El factor de protección solar indica el tiempo que podemos estar expuestos al sol sin sufrir quemaduras en nuestra piel. ¿Y cómo lo medimos? Por ejemplo, una persona que demora unos 10 minutos en comenzar a enrojecerse cuando está expuesta al sol, si utiliza un factor de protección solar 15, demorará 15 veces ese tiempo en comenzar a enrojecerse. Un factor de protección solar mayor nos permitirá estar más tiempo disfrutando placenteramente del sol y además vamos a obtener un bronceado mucho más saludable.